Hola a todos, les cuento que hice un experimento sin querer queriendo Bueno, ustedes se acuerdan que hace tiempos cuando hicimos los retos hacíamos la rutina de principio a fin y a ustedes les fascinaba estos videos siempre han tenido una buena respuesta después algunos de sus comentarios fueron que querían unas rutinas un poquito más rápidas videos como más al grano y yo cambié un poquito el estilo, les hacía demostración de los movimientos y les decía hay que repetir pasó el tiempo y les hice nuevamente hace poco una rutina en la que hice todas las series con ustedes en ese video muchos de ustedes se confesaron y me dijeron Nati me encanta esta nueva modalidad porque en ocasiones cuando tú dices repetir yo la verdad no estaba repitiendo porque me daba pereza entonces yo creo que la nueva estrategia para los videos es que yo les comparta todas las series que yo les proponga, si son tres, las tres series, si son cuatro, las cuatro series me gustaría saber ustedes qué opinan, si les gusta esta nueva estrategia otras personas también me dijeron, no es que a mí no me gusta que hables al principio sino que vayas al grano, en eso sí les voy a ser un poquito honesta a mí hay veces al principio me gusta decirles unas indicaciones darles algunos tipsitos, puntos de vista entonces pienso que sí quiero complacerlos a todos pero todo tiene que ser un balance de lo que a ustedes les guste y lo que yo considere conveniente lo que voy a hacer en este caso es que en la descripción voy a seguir poniendo el minuto exacto donde comienza la rutina para que las personas que no quieran escucharme se vayan directamente a ver la rutina las personas que quieran aprovechar esta información valiosa pueden escucharlo y luego comenzar con la rutina y la vamos a hacer completa déjenme saber en los comentarios qué opinan suscríbete si no estás suscrito porque vienen muchas rutinas y contenido muy valioso prende la campanita y dale like a este video para que me des tu cariño les mando un besito muy grande y nos vemos en la rutinita que ya mismo voy a grabar ¡Chau! ¡Suscríbete!